Hola a todos, yo soy Nuria Escalona, consultora en comunicación y hoy os voy a hablar brevemente de herramientas de comunicación online. Con la llegada del confinamiento hemos hecho un máster a nivel de sociedad sobre lo que es la transformación digital, las herramientas digitales. Durante estos días tenemos a toda la audiencia bastante receptiva, hay más gente conectada que nunca y tienen tiempo para mirar contenidos. Nosotros con este cliente hace ya unos meses que teníamos presente a crear una campaña para hacer crecer YouTube y ampliar nuestros canales de comunicación, pero con el confinamiento vimos la oportunidad de que podíamos cruzar Instagram con YouTube, es decir, pasar seguidores de Instagram, donde ya teníamos un trabajo bastante bien hecho, a YouTube, que era un canal todavía pendiente de explotar. Con lo cual nos inventamos un reto que consistía en 7 vídeos, en los cuales cada día se daba una pequeña píldora de 2 minutos simplemente y cada día lanzábamos un vídeo durante 7 días, de manera que lo lanzábamos primero en Instagram y de Instagram la gente tenía que irse a YouTube a verlo. Pero si tú querías formar parte del reto, tenías que hacer un día una cosa, un día otra, hasta llegar al día 7 y haber cumplido el reto. Esto a nivel de números y resultados implicó que pasamos de cero, como podéis ver en pantalla, a más de 5.000 suscriptores nuevos en YouTube, con más de 190.000 visualizaciones con estos 7 vídeos y los que hemos tenido que ir creando a posteriori, porque el confinamiento se ha alargado, entonces el reto lo planteamos para 7 días, pero sí que hemos seguido haciendo contenido vinculado al mismo reto, con lo cual la gente también va llegando. Incluso hay picos, como podéis ver, es porque hay más comparticiones, en este caso de gente mediática, que ha provocado que la gente se vuelva a conectar y vuelvan al canal de YouTube a mirar y unirse al reto, aunque sea a posteriori. Incluso les pedíamos que lo compartieran en Instagram para hacer seguimiento y ver cómo evolucionaba. Aquí tenéis los vídeos, incluso la curva de seguimiento se repite más o menos el dibujo, porque es la gente que va siguiendo el reto, aunque el primer día hay más gente que por curiosidad mira más. Esto también ha implicado que en Instagram se ha crecido un 20% más de la audiencia que ya teníamos, es decir, se ha pasado a más de 10.000 seguidores en estos días. Pero para mostrar el otro lado, nosotros nos focalizábamos directamente, el objetivo era YouTube a partir de Instagram y dejamos de lado otros canales que también tenemos abiertos. En ese sentido, por ejemplo, la web tiene unos números, unos resultados tan buenos como podía tener en otro momento que sí que hacemos cosas con la web. He utilizado Canva como herramienta que os puede servir para hacer diseños fáciles, las propias herramientas que ofrecen las plataformas como YouTube e Instagram, que son las que hemos utilizado aquí. Y para analizar y evaluar los resultados, os aconsejo Iconosquare para Facebook y para Instagram, especialmente para Instagram porque da unos detalles muy interesantes, eso sí, es de pago en este caso. Google Analytics para la web y las mismas estadísticas de YouTube para analizar cómo va YouTube y lo que estamos haciendo ahí. Os quería recomendar Planoli, que Planoli es para Instagram y sirve para planificar Instagram. Aquí lo interesante de Planoli, a diferencia de otras herramientas, es que podemos volcar todas las fotografías que queremos publicar en el feed y moverlas hasta tener el feed que deseamos tener. Incluso podemos preparar el texto y decir qué día lo queremos publicar, de tal forma que el día que vayamos a publicar, solo tendremos que compartirlo. Ya estará todo preparado, con lo cual la planificación es importante aquí y es una herramienta que me encanta y tiene versión gratuita. Si nos fijamos en el plan de comunicación, las herramientas están en la ejecución, con lo cual trabajamos, pero la parte de publicación, pensamos que publicar algo ya no nos solventa la situación y salimos del paso, cuando no es así realmente. Hay que focalizarse en algo y ver cómo vamos a trabajar eso. No es hacer un tweet, hacer una entrada en el blog, hacer un post, sino es darle un conjunto estratégico a esa comunicación. Con lo cual, para mí, la mejor herramienta que tenemos es dar un paso atrás para poder dar un paso adelante en la comunicación digital. Y un paso atrás en el plan de comunicación es pensar. Básicamente, centrarnos en la estrategia y pensar en quién es nuestro público. ¿Lo puedo segmentar? ¿En qué canales está? ¿Qué lenguaje lo voy a utilizar? Y una vez tenga claro todo esto, como en el ejemplo que hemos mostrado, tengo un objetivo, que es ir a crecer YouTube, hacer crecer YouTube, montar una estrategia y entonces ejecutar. Es decir, tengo un objetivo, lo haré haciendo un reto con siete vídeos y luego lo ejecutaré durante estos siete días y luego evaluaré los resultados. ¿Vale? Para pensar solo necesitamos tiempo, lápiz y papel, creo que todos lo tenemos. ¿Sí? Y eso nos permitirá aportar valor, porque trabajar la comunicación digital sin aportar valor es hacer ruido y no es lo mismo. Entonces, el pensar hace que la comunicación a la larga también sea más eficaz. No estaremos comunicando por comunicar, utilizando una herramienta por utilizar una herramienta, las herramientas hay que testearlas, pero hay que acotarlas también luego y utilizar aquellas que son más recomendables para nuestro objetivo. Para terminar, yo solo quería decir una frase de Manuel Castéis de hace un mes cuando le preguntaron por qué no comunicaba y básicamente la respuesta fue genial viniendo de alguien que también es un estudioso de la sociedad red y dijo, si no comunico más es que estoy trabajando, ergo, si no comunico más es que estoy pensando qué debo comunicar. Y bien, esto es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en las redes. Saludos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!